Bueno, el tema es así. Primero que hay que hacer una diferencia entre los que estamos trabajando en casa de casualidad ahora por la pandemia y quién tiene la posibilidad de tener su espacio de trabajo que te permite jugar un poco más con qué agregar o cómo poner las cosas. Por ahí el que le agarró la pandemia y se tuvo que acomodar es más difícil porque necesita espacio, porque hay cosas que por más que quieras no podés modificar. Pero vamos a hablar ahora de un puesto ideal como si tuviésemos un espacio de trabajo perfecto para acomodarnos y después hablamos un poquito de variantes que uno no puede jugar en caso de que no puedas o no quieras gastar demasiada plata para acomodarlo. Bien, bien, bien. Para comenzar, algo que está bueno mencionar y que por ahí no se tiene mucho en cuenta es el tema de la luz, de la ventana cerca de la computadora. Tanto si está de frente o si nos da de atrás, eso va a ser un tema porque va a ser un reflejo en la pantalla y nos va a obligar a nosotros a hacer muchísimo más esfuerzo para poder ver. Entonces, si uno puede acomodarse su espacio, lo ideal es ponerla hacia el lateral, que no dé ni de frente ni posterior la luz. En el caso de que no haya opción de ponerlo así, ponemos una cortina o algo que tape esa luz que entra que nos va a impedir visualizar la pantalla. Por ejemplo, lo que tiene Claudito ahí atrás, que vos, Claudio, te entra la luz de día por ahí, ¿no? ¿A vos? Sí. Eso estaría muy mal, ¿no? Sí, porque tengo mucho reflejo en el monitor y te obliga a tener otras posturas y eso, ¿no? Listo. Exacto. Tarjeta amarilla para Claudio, entonces. Tarjeta amarilla para Claudio. Claro, claro que Claudio se ve afuera. Claro, mucho de noche yo. No, lo que se puede hacer en ese caso es como hizo Claudio, así que va a ser una amarilla, no una roja, es poner una cortina. Si nosotros ponemos una cortina y evitamos el paso de luz, por ejemplo, en mi caso yo la tengo de frente, era muy marcada y no nos quedó otra que poner una cortina. Claro. Como no, si la bajamos completa, nos taparía toda la luz, está hasta la mitad de la ventana. Claro. Prácticamente fija, trabajamos así con la cortina a la mitad de la ventana. Entonces eso lo tiene que ir cada uno adaptando. Por eso, yo les planteo el ideal. El ideal es que no tengan el reflejo de la luz. Después cada uno tiene que ir buscando la forma de adaptar su espacio de trabajo a ese ideal. Claro, bien, bien. Otra cosa a tener en cuenta, simple, que les voy a decir del escritorio, que tengan la posibilidad de moverse abajo del escritorio. A veces es muy chiquito o a veces hay un mueble y no nos permite movernos. Entonces eso es algo simple del escritorio. Hay un montón de otras técnicas que lo describen, pero vamos a las cosas simples y prácticas que uno puede hacer. Sí, entonces tener libertad abajo del escritorio para poder mover las piernas, para poder moverse. ¿Algo para apoyar los pies y eso sirve también o no? Sí, mirá, lo tengo acá. Lo puse acá para mostrárselos. A ver, a ver. Esto es una apoyapies. Muy bueno, no sé si se llega bien. Ah, mirá. Mirá que bueno. Lo que tiene es que como uno lo ubique, tiene la posibilidad de ponerlo más alto, más inclinado, lo que sea. Bueno, parece como para el juego de carreras, tipo el volante, viste, para las pedaleras de... Esto es como el pedal, exactamente. Muy bien. ¿Qué es lo que nos va a permitir? Que si alguien necesita apoyar los pies, los vas a apoyar arriba de esto, en distintas posturas e inclusive se mueve. Entonces, que ya lo vamos a ver cuando veamos qué es lo que pasa con la circulación del que está todo el tiempo sentado, es una buena solución. Claro. Como es difícil de conseguir esto, algo muy simple es hacer un cajoncito de madera. Bien, me gusta. Mirá. Un cajoncito de madera, lo que sea que nos pueda dar la altura. Ahora, ¿para quién se va a usar? Para el que necesite elevar un poquito esa superficie de apoyo. Porque si yo soy muy alto, probablemente no necesite un apoyapies. Claro. La rodilla tiene que tener una flexión de 90 grados, que sería con los testos apoyados. Tengo. Si lo quieren ir probando para ver si los 90, y la cadera también. Entonces, si yo soy muy alto y me agrego algo muy alto, la flexión de cadera va a disminuir y ahí ya estamos complicando. Bien, bien, bien. Quiero a la gente del otro lado probando estas cosas que están diciendo. Y ahí hay un montón de comentarios ya. Bien, bien. Yo también quiero que se activen, que ahora nos vamos a mover un ratito cuando veamos pausas activas. Sí, señor. Me gusta. Poco, poco de acción. Bien, así. Estaba viendo al principio cuando mencionaron que íbamos a ver esto. Me anoté acá frases que dicen, me siento como un anciano, me duele todo, la cuarentena me rompió. Que ponían ahí en el chat. Así que quédense tranquilos que vamos a ver qué pasa con eso. Espectacular. Muy bien, bien, bien. Sigamos. Bueno. En cuanto a los monitores, que es lo que mencionaste vos, Claudio. Sí. Nosotros vamos a hablar del monitor principal. Primero. Y luego vamos a ver qué pasa cuando en determinados trabajos necesitamos tener un montón de monitores, que es el caso de ustedes. ¿Sí? El monitor principal lo vamos a poner siempre enfrente nuestro. Yo ahora lo tengo en lateral, pero porque estoy con el teléfono. Lo van a poner siempre adelante. Es un error poner... Claudio, ¿vos a dónde tenés tu monitor? Porque tenés cada vez... Yo tengo mi monitor bien enfrente. El principal. No mientas, Claudio. No, no, no. No mientas. Mirá que acá no... Esto es como el programa Mirtale Grande. Acá no se puede mentir. No me dé el cable. Es muy probable que si desenchufo se corte. A ver, pero voy a ser rápido. Setup. Este es mi setup. A ver, ahí. Bien. Ahí. ¿Sí? Mi monitor principal. Mi monitor secundario, que lo uso muy poco, digamos. Solamente para pispear. Ah, chiquito el monitor. ¿No había uno más chiquito? ¿No había uno más grande? Sí, chiquito. Sí. No había. Un consejo con ese monitor, Claudio. A lo mejor lo tendrías que poner más lejos. Totalmente. Totalmente de acuerdo. El ancho del escritorio es muy chiquito para que vos puedas tener ese monitor tan grande. Totalmente de acuerdo. Por eso trabajo en ventanas más cortas. No uso todo el monitor. Claro. Porque estoy con la cabeza ahí todo el día. Perfecto. Necesito algo más que me despegue. Sí. Cuanto más grande sea y más cerca lo tengas, vas a tener que hacer mucho más movimiento de rotación, todo, para poder abarcar toda la pantalla. Total. Entonces, trabajar con la pantalla más chica, eso es bueno. Ideal que sería adelantar un poco tu escritorio y poner esa súper mega pantalla en la pared, digamos. Claro. Sí, sí. Lo tengo pendiente. Porque quería armarme, de hecho, un, no sé, de hecho te iba a preguntar a ver si existían, viste, como partes móviles de un escritorio, no te digo un, que salga una bandeja de teclado, pero algo que te permita alejar el escritorio, un escritorio con rueditas, ponele. En el caso, obviamente, lo pondría en la pared, pero si no puedo poner en la pared, al menos, de una parte que sea móvil y me permita despegarme más como ahora, ¿no? Sí. Podés hacer eso, creo que te va a salir más barato igual ponerlo en la pared que un escritorio móvil, la verdad. Pero ese mismo que tenés lo adelantas y el grande lo pones en la pared. ¿Con los brazos esos, Juli, con los brazos de esos que son movibles? Sí, con esos se puede. Mirá, en la computadora que yo tengo atrás, que tengo un video de ustedes puesto, no sé si se llega a ver, a ver si yo me corro. Este escritorio, que tiene una computadora de escritorio, tiene puesto un brazo. Este brazo se mueve y uno ubica donde quiera el monitor. Bien, buenísimo. Esos brazos no son muy baratos en general, pero la verdad es que tienen una muy buena utilidad. Digamos, si uno trabaja todo el día, está bueno invertir en eso. Sí, totalmente. La altura es la que les permita, vieron que, excepto que uno tenga una sifosis o una muy mala postura, cuando están derechos... ¿Qué sería sifosis en...? Me imaginé un sifón. Perdón. Forma de sifón. Perdón, como la gente... Acá somos todos brutos. Acá somos ignorantes. Perdón. Como los viejitos que van encorvados así. Ahí va. Y tienen esta postura marcada. Sí. Bueno, que necesitan como levantar mucho más la cabeza porque si no, no tienen visión hacia adelante. ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Están puestos, están puestos así, entonces necesitan levantar mucho más la cabeza para poder mirar. Perfecto. Excepto alguien que tenga eso, que es común, que se ve que es una alteración postural, el resto se va a sentar derecho, con el mentón un poquito separado del pecho, como si fuese que tenemos una pelotita de tenis, y el monitor va a ir la parte más alta, un poquitito más abajo de la línea de los ojos. Bien. ¿Sí? Para que no tengan que estar haciendo extensión del cuello, que sería cuando lo llevamos hacia arriba, o flexión que lo llevamos muy hacia abajo. Claro, claro, bien, bien. Vayan probando ahí. Sí, yo estoy probando y por ahora vengo bastante bien, dentro de los parámetros. Bueno, vos, Dani, estás mal, está mal, pensado. Oh, ¿cómo mal? Roja, directa. Pero yo hice cabal de y vivo. Lo estás criticando y estás mal. Mirá, por ejemplo, fíjate que tu mirada, ahora cuando te mires acá no te vas a dar cuenta, pero estás mirando muy hacia abajo. No, pero igual, ¿sabes qué? Es cierto, pero tengo la cámara, pará, pará, porque la cámara no está a mi altura. La cámara sería ahí. Esta sería la altura mía. Esta sería la altura de mis ojos. Pero vos te estabas mirando recién, ¿la cámara o tu computadora? No, es que la cámara está muy arriba. Yo estoy mirando el monitor este que tengo acá, mirá. ¿Ves este que tengo acá? Ah, este que tenés ahí abajo. Porque yo, sobre este, pero mis ojos que, mirá, este sería mi postura de ahí, ¿ves? Sí. Y esta acá parece que estoy mirando para abajo porque está arriba la cámara. Pero yo te juro que trato... Y por qué estaba el trabajo. Claro, no, pero te juro que trato de no mirar mucho para abajo porque, o sea, prefiero de última, no sé, decime si es correcto, que la cabeza esté más seguida y por ahí la mirada esté un poco más hacia abajo. ¿Es lo mismo? No, no, está mejor. Está mejor, está bien. O sea, es mejor que uno tenga la mirada hacia abajo y no que esté inclinado el cuello hacia adelante. Claro, exactamente. O sea, un amarillo. Bien, amarillo. Bien, amonestación. Yo que vi por foto cómo diseñaste ahí el puesto, la verdad que es excelente. ¡Vamos! Se me saca la amarilla de vuelta. Bien, bien. Solo con la intuición y la imaginación de decir, bueno, a ver, ¿cómo empiezo a acomodar? Hiciste un montón, así que... Bien, me gusta. Mirá, ahí se suscribió una persona, gracias a lo que dijiste. Bien ahí, bien ahí. Muy bien, muy bien. Bien ahí, bien, bien, me gusta. Aprenda, Clau. Clau, aprende. Suscríbase, por favor. No, Daniel, que vos también estás haciendo macana, ¿eh? ¿Eh? Aprenda, Clau, aprenda. No, Daniel, ve. Che, Juli, el tema de la silla. Espera, no te quiero cortar, porque ese es otro tema. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que va a pasar con todos los otros monitores? No van a estar nunca a esa altura. Es así, no van a estar porque hay un espacio. Entonces lo va a ocupar un solo monitor. Cuanto más alejado esté de esa línea que estamos hablando, que es la ideal, más complicado va a ser el asunto y los movimientos. Entonces, al momento de decir, bueno, ¿qué pongo en cada lado? Como decía Claudio al principio, hay que ver qué es lo que usás más. Ajá. Entonces, lo más cerca de la línea ideal va a ser lo que más uses. Sí. ¿Sí? Entonces, es preferible que si yo con esta computadora la voy a usar 10 veces por hora, pero esta la voy a usar 3 veces por hora, bueno, la más cerca es la que use 10 veces por hora. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. Si nosotros estaríamos haciendo una evaluación en una empresa, que es lo que se hace desde la ergonomía, literalmente estaríamos contando cuántas veces vos rotás la cabeza para poder determinar un ciclo y así poder determinar el riesgo que te genera eso. ¿Sí? Ah, ok. Bien. Entonces, si bien ustedes no van a hacer una evaluación, sí ver y decir, bueno, a ver, este monitor que lo uso muy poquito y esporádicamente, bueno, no me importa si está más lejos y si tengo que rotar la cabeza. ¿Se entiende? Claro, claro. Yo a veces lo que hago es roto cuando uso el monitor este donde por ahí tengo los mails, roto la silla. Bien. O sea, roto. Pero me queda el teclado hacia adelante, entonces como que tengo medio como que... Ah, no, ahí va. No, 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 amarilla la vuelta. Ahí, de hecho, es preferible que rotes un poquitito la cabeza. Ah, sí. Y no que te quedes trabajando con las manos al lateral. Ah, mirá. Ah, mirá. Me parece que estamos destinados a morir acá en la silla, creo, nosotros. Ahí está complicado. Yo encararía el programa de esta forma. Tenemos 100 puntos acá con la experta en ergonomía y hay que ir restando. Cada cosa que hay. A ver cuánto nos quedan. El tema que con el tamaño que tenías tu monitor... Perdió. Perdió, Claudito. Perdió, perdió. Fuera de juego. Pará, y no se notó. Pará, para que voy a mostrar. No se notó porque yo tengo inclinado el teclado para un lado y la tablet para el otro y la silla gira, ¿viste? Gira. No, terrible. Pero no estoy totalmente cómodo. Tendría que tener el teclado y por ahí abajo la tablet en el mismo lugar, ¿no? ¿Cómo uno acomoda cuando tiene diferentes cosas así? A ver, vos ahí lo que pasa es que no tenés espacio para esos teclados. Exacto. O sea, tengo que hacer todos los muebles y es lo que tengo pendiente hace bastante rato. Está bien, pero ¿sabés qué? Ahí es donde a veces uno, por decir, no, porque tengo que hacer un montón de muebles o gastar un montón de plata, no acomoda cosas. Porque vos podrías decir, bueno, me consigo una mesita de la misma altura que la mesa, la pongo más atrás y me acomodo ahí. Ahí va. Ni hablar que en el trabajo de ustedes, con tanta rotación y todo, necesitan una silla que les permita hacer ese, como este pivot, ese movimiento. Sí. En otros casos uno puede ver adaptaciones, acomodarla con un almohadón. En el caso de ustedes que necesitan estar rotándose, necesitan sí o sí una silla que pivotee y que ustedes puedan con los pies ir girando y no hacer la fuerza con el tronco, digamos, para cambiarse de posición. Todo bien. Todo bien. Todo bien.